Música Director, en cuanto a las revisiones en el Escuartel Juárez, ¿cómo van? Porque bueno, había sido ya el escenario de varias tragedias, de alguna manera. Bueno, ahí en el Escuartel Juárez tenemos ahí, vamos a, estamos trabajando ya con los comerciantes, de acuerdo, vamos a hacer una revisión en conjunto con la Producción Civil del Estado, vamos a trabajar ahí, pues hacer una dictaminación de todo el inmueble, ¿verdad? Esto va desde, incluyendo dictámenes estructurales, dictámenes eléctricos y dictámenes de gas. Ya esto, esto, si es un trabajo más integral, un trabajo más grande que tenemos que estar realizando ahí, y ya estamos ahí coordinados con el Estado. Pero hasta el momento, ¿cuál es la radiografía en el Escuartel, en cuestión de la situación de las instalaciones de gas, de los mismos diablitos que ellos hacen para poder colgarse de la luz? Bueno, pues se ha ido avanzando ahí en algunas cosas, se han ido capacitando a la gente del Escuartel, se le ha ido también poniendo extintores, se le han ido avanzando. La verdad es que en el tema de Protección Civil, pues a veces el recurso económico es una limitante, pero para ello se trabaja en un programa de Protección Civil, es decir, programar las actividades, las adquisiciones del material de seguridad, todo para ciertos tiempos. Entonces ahorita creo que hemos ido avanzando ahí en las instalaciones. Y ahora, y en cuestión de la venta de la pólvora, que bueno, a pesar de los decomisos, los mismos comerciantes se mantienen en su idea de seguir vendiendo o están expediendo estos productos. Bueno, como Protección Civil ahí hacemos la recomendación solamente a los padres de familia que tengan mucho cuidado por lo que consumen sus hijos, qué es lo que están haciendo, con qué están jugando. Y bueno, el trabajo de nosotros es prevenir siniestros de alguna forma. Traemos campañas ahí también con el tema de los incendios, de la pólvora. Y pues decirle a la gente que es una luz de bengala tan inofensiva que se ve, puede ocasionar un siniestro de grandes dimensiones. Entonces, tener mucho cuidado, autoprotegerse y autocuidarse. ¡Gracias!